Jesús viene en las nubes y les se ha levantado Si tú no estás alerta, aquí te quedará Jesús viene en las nubes y les se ha levantado Si tú no estás alerta, aquí te quedará Mi alma volará, mi alma volará Al son de la trompeta mi alma volará Mi alma volará, mi alma volará Al son de la trompeta mi alma volará Jesús viene en las nubes y les se ha levantado Si tú no estás alerta, aquí te quedará Jesús viene en las nubes y les se ha levantado Si tú no estás alerta, aquí te quedará Mi alma volará, mi alma volará Al son de la trompeta mi alma volará Mi alma volará, mi alma volará Al son de la trompeta mi alma volará Aleluya, Cristo te ama Aleluya, Cristo te ama Oh, rey de reyes Si tú no estás alerta, aquí te quedará Si tú no estás alerta, aquí te quedará